Peggy 12 I think I'll stop you! I'm going to kill you! I'm going to kill you! I'm a海賊! I'm not scared! I'm ready! Rumble! I'm going to kill you! I'm going to die! What's your weapon! You're gonna kill me! What's your weapon? No way, you're too strong! I'm not going to kill you! Iron Man! I'm going to kill you! I'm still dying! I'm already dead, but... Let's do it! ¡No me llaman y lo hrotemos! ¡Para protegerlo! ¡El Seguidor de la Giganque. ¡Para protegerlo! ¡Para lo mejor Bobo! ¡El Me llaman de los Tres de la Copa de Venezuela! ¡Para intenderlo! ¡Paraítlas! ¡No me llaman de los Tres de la Copa! ¡Para antiga! ¡No me llaman de los Tres de la Copa de Venezuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!